Precios de las viviendas amenazan con aumentar tras los incrementos en el cemento y la varilla, lo que mantiene preocupado al sector construcción, uno de los que tradicionalmente más aporta a la economía dominicana. Yasmir Rodríguez nos explica. Tal como lo habían presagiado las asociaciones de viviendas, el 2024 llegó acompañado de alzas en dos de los principales materiales de construcción. Y es que la funda de cemento y el atado de varillas ya se venden con un incremento entre un 6 y un 9%. Es algo que entendemos que no hay justificación, hay una variante económica que justifique en estos momentos que una funda de cemento tuviera una alza de 50 pesos y que el atado de varillas o la tonelada de varillas tenga una alza de unos 3 mil pesos. Hasta ahora lo que ha subido es el cemento y la varilla. Estos aumentos se reflejarán en los costos de las viviendas, tornándose menos asequibles para los más desposeídos, aunque no se traducirían de forma inmediata de acuerdo a agencias inmobiliarias. Regularmente los aumentos al costo de la vivienda obedecen al índice de inflación. No es que las viviendas suben porque el cemento subió 50 pesos, mañana las viviendas se van a disparar. No. Hay un índice de inflación que maneja la Oficina Nacional de Estadística y en base a estos índices es que los constructores pueden subir las viviendas. Es por ello que desde el sector inmobiliario y de la construcción llaman al gobierno a combatir la situación. Nosotros le pedimos a nuestras autoridades competentes poner el oído en un sector tan dinámico y tan importante como el sector de la construcción, un sector que aporta, siempre estamos punteros en lo que es el aporte al Producto Interno Bruto. Lo recomendable nosotros como inmobiliaria es que tanto el Estado Dominicano como la banca privada busquen soluciones financieras, ya sea de subsidio o facilidades para que vuelva a tener este tipo de facilidad de vivienda, oportunidad para estos dominicanos. El sector construcción no descarta que otros materiales como los blocs, el concreto y los agregados también experimenten alzas en los próximos días. Yasmira Rodríguez, Noticias Telemicro.